¿Qué es que hace tiempo que vos estás acá? ¿No es cierto? Llevamos dos años y vos tenés por ahí un prestigio, te conocen, todos te conocen, sabemos a dónde venir. Si ustedes, como el chico, hoy, adultos, mañana, no mejoran esta sociedad, la sociedad va a una tendencia a ser cada día peor. Ustedes son el futuro y ustedes son los que tienen que ir diciéndonos a nosotros si han equivocado en esto, los adultos, porque nos están formando mal. Cualquier cosa que vos sepas, cualquier cosa que vos te enteres, que sea verdad, no vengas a tirar un bolazo y a culpa de nadie, simplemente que haya una información que pueda servir para que Andrés tenga su teléfono y la escuela sirva para corregir una conducta que no es la que corresponde, una conducta debida. ¿Estamos? ¿Verdad? ¿Está bien el tamaño? ¿Está bien el tamaño? ¡¿Está bien el tamaño?! Señora, se embarraron.